Deku, siempre eres positivo. Siempre haces que todo salga bien. ¿Cuál es tu secreto? Está bien, te diré mi secreto. Me miento a mí mismo. Cada mañana al despertar siempre me digo, todo estará bien. Pero miento. Y no sé cuánto más podré aguantarlo. Que tengas una bonita mañana. No sé cuánto más podré aguantarlo.